Yo creo que estoy de acuerdo porque dentro de todo está buena, está buena la idea, está muy buena la propuesta y también está bueno lo del tema de la inclusividad que se tiene en cuenta y entonces, aparte la propuesta fue bastante original, me parece que fue muy original. ¿Tú qué opinas? Para mí sería bastante conflictivo, pero creo que podría llegar a funcionar si está bien implementado, si hay ciertas normas que se puedan cumplir para que esté bien regulado, digamos, pero no sé. ¿Y tú crees que ustedes creen que quizá la sociedad está preparada o en general las personas están preparadas para poder cumplir con algunas normas pendientes que se tienen que tener para respetar estos espacios? Y en teoría sí, en teoría sí, de ahí a que se vayan a cumplir. De acá a que se aplique o algo por el estilo, porque una cosa es que sea solamente la propuesta, pero de acá que se aplique en todo lo que sea el tema de los términos y las normas, porque, qué sé yo, como dijo él, es bastante conflictivo porque, bueno, o sea, yo cuando me enteré fue como muy de golpe porque, o sea, de la nada que te digan que hay un baño inclusivo que van a poder usarlo tanto mujeres como hombres y demás. Entonces fue como algo bastante sorprendente se puede decir porque, no sé, porque simplemente... Por un lado sería positivo porque estaríamos obligados a estar, digamos, a respetar la privacidad del otro sin que haya ningún tipo de conflicto compartiendo ese mismo espacio. Y por otro lado también estaríamos obligados a cuidar entre todo el espacio común. Creo que está buena la iniciativa. Bueno, desde mi punto de vista yo no estoy de acuerdo con los baños mixtos, no solo por el tema de la higiene y de todo lo que se puede transmitir, los virus, las bacterias, sino que también por la seguridad porque, bueno, al ser un estado de una universidad pública, yo creo que tendría que ser más resguardado o al menos en ese ámbito, digamos. O sea, para mí no estoy de acuerdo en base de esos, preferiría, no sé, poner los bebederos y esas cosas que... muchas cosas que la facultad está necesitando antes que implementar los baños mixtos. ¿Tú crees entonces que la sociedad quizá no está preparada para, por ejemplo, para que puedan compartir un mismo espacio privado, hombres y mujeres? ¿Tú crees que el alumnado podría respetar las normas que se den allí? No, yo creo que sí, que estamos preparados y que entre todos sí se va a poder compartir, pero desde mi punto de vista, o sea, desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con eso. ¿Tu perspectiva va por el lado de priorizar gastos más que todo? Claro, de priorizar otras necesidades que se requieren más, como por ejemplo, bueno, estoy a implementar más bebederos, de que todos los chicos puedan acceder a las becas, porque, bueno, aunque todos nos inscribimos en las becas, algunos salieron favorecidos, digamos, en eso y otros no. Y bueno, muchas otras cuestiones también como el tema, no sé, del traslado, transporte, de los alimentos, de las comidas. A mí se me hace que hay otras cosas con respecto a lo que serían los baños, como la limpieza, los arreglos de los inodoros, las cañerías de agua, o sea, está, por un lado hay que ver eso antes de intentar hacer otro tipo de baño que sea inclusivo, pero a mí se me hace que, primeramente hay que ver los baños, las condiciones como están, para después ver qué categoría le vamos a dar, si es de hombre o de mujer. Hola, mi nombre es Tatiana y pienso, o sea, igual que mi compañero Marcio, antes de hacer esas políticas inclusivas me parece que habría que priorizar primero el estado de los sanitarios, que por cierto hay muchos que son decadentes, para dar una posibilidad de estar, para que el higiene sea óptimo, porque hay muchas veces que uno entra por ser público, se deja de lado ciertos puntos, condiciones de salubridad, porque bien o mal conlleva eso con la salud. Y ustedes han sido ya informados como alumnos, han tenido más información, difusión acerca de dónde van a hacer los baños, cómo van a trabajarse, porque si bien las normas que se van a aplicar, todos ellos, ¿ya han tenido conocimiento de eso? ¿Se les ha informado? Yo la verdad no desconozco, hay muchas cosas, informaciones que luego de hacerlas, uno sabe cómo funcionan estas cosas. A mí se me hace que tienen que pararse enfrente de la facultad, informarse bien, hay muchos medios que todavía están limitados, digamos, son dos políticas internas que saben entre ese grupo de personas y después elaboran la información hacia afuera. O sea, con respecto a acá lo que es el anexo más la central, falta de información entre ambas cosas. O sea, nosotros siempre el anexo como que nos informamos por último. Primero va la central. A mí se me hace que tienen que ser en forma conjunta las informaciones. Sí, respecto a eso también, no solamente entre ambos edificios, vamos a decirlo así de manera estructural, sino que a nivel de la facultad universitario, porque estamos viendo obviamente hoy en día una Argentina que está siendo bastante sacudida por las nuevas estructuras, vamos a decir, más liberales. Si bien eso tiene que venir de casa, porque obviamente uno sabe que en casa no hay un baño para chicas, un baño para chicos, y que eso tiene que ver más con una manera ideológica. Yo creo que falta más comunicación. Yo no estaba enterada al respecto. Sí había escuchado ya bien el año pasado que había una tendencia por todo lo que estaba sucediendo con el tema del aborto y los pañuelos verdes y todas esas cuestiones. Sí, 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 las ideologías que están surgiendo obviamente por la movilización de las mujeres. Yo creo que falta más comunicación. Hasta hoy en día no estaba enterada nada al respecto al tema de los baños inclusivos. Porque entran muchas cosas, desde lo que es la institución, lo político, desde lo que es si es una universidad, si es una primaria, qué tipo de gente circula en ese medio. O sea, podemos hacer una inclusión de un baño, pero hay que preparar la sociedad, o sea, la seguridad más que nada y, no sé, educar a la gente también. El respeto, el respeto a la privacidad. Es como, no sé, mucha gente del interior tiene la vitrina y, bueno, los familiares todos van al mismo baño. Pero hay un respeto. Pero hay un respeto, hay una higienización. Hay un cuidado. Hay un cuidado más allá del sexo, si es hombre o mujer. A mí se me hace que la educación, desde la casa, tiene que saberse muy bien el respeto. Si el hombre respete que la chica está adentro, que espera afuera. O sea, tiene que haber toda una cierta preparación, no solamente del hecho de que inclusión de sexo. Sí, la verdad que a la hora de reflexionar, uno abre una caja de Pandora, todo lo referente a lo social se inclina a eso. Pero para ejemplificar mejor, tomo las palabras de Darío Estranberre, un filósofo de Buenos Aires, que él planteaba toda la secuencia que se arma en un baño. De por qué solo los varones tenemos esa posibilidad, ese petú de qué es lo que hablamos, de cómo es esa imposición que tenemos. Por eso yo creo que la apertura, creo que no habría ningún impedimento para los varones, ese sentimiento o esa posición, esa imposición, perdón, de nuestra parte. Pero sí creo que sería bueno fijarse en el tema económico, qué se sacaría para poder realizarlo. Entonces creo que, no sé si tomar una postura o otra, pero creo que sería bueno reflexionarlo. Y sí, sería un gran paso, un gran paso para nuestra sociedad. Y todos estos pasos que he referido a la sociedad, sería bueno consensuarlo primero antes, más que nada de eso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees tú que va a ser favorable? Tú nos hablabas también de las urgencias también que uno a veces tiene y la falta de implementación también de algunas cosas. Sí, como estaba diciendo, son necesidades naturales, básicas, que nosotros necesitamos sentirnos cómodas a la hora de entrar a un baño. Y muchas veces el hecho de que los varones no nos respeten o no nos acosen, nos llevan a tomar ciertas medidas que por ahí, no sé si no son adecuadas, pero a llegar a, por ejemplo, a enfrentarnos o a decirles. Siendo que por ahí muchos nos ven como que está mal, como que esto es algo del momento, como que es una moda, que implica así un recorte por ahí en un presupuesto en ciertos aspectos, en ciertos espacios, como por ejemplo ahora estamos con el tema del comedor, que no se sabe si para el segundo cuatrimestre vamos a tener este derecho por el tema del bajo presupuesto y que cada vez somos más a la hora de ir a tener un plato de comida. Me parece una muy buena idea y apoyo totalmente a que se hagan esos baños inclusivos para todos los que no se sientan cómodos.